la cruz parlante que existía nada más en cuatro tres lugares tres lugares era chancá veracruz se equivocaron de nombre porque no era chancá veracruz era chancá de la cruz esos fueron los que vinieron a poner las los nombres chumpón tulum eran las comandantes que existían y en la época del licenciado estrella pol pues él pensó de que esto también tenía carrillo puerto debía tener también una comandancia y se fundó la cruz parlante la cruz parlante quiere decir la cruz que habla y eso lo hacía un ventriólogo que se llamaba este señor es de yuatán nahuatl tal nahuatl se fundó porque era el lugar donde los mayas venían y tomaban agua del cenote porque ahí hay un cenote que tenía agua muy limpia anteriormente ahora lo han contaminado y hemos hecho limpieza de ese cenote para que también tenga lo mismo de antes y entonces empezaron a venir a hacer guardia a los pueblos de acá de jací de coquitén de de varios lugares vienen a hacer su pues una semana una semana para hacer guardia allí y luego le toca a otros en total hay de dignatarios mayas que hacen sus guardias en las comandancias hay 490 según el estadística del impi el carrillo puerto tiene 90 90 dignatarios chancá veracruz 90 chichacal tiene como 160 es una de las más grandes donde va a empezar la candidata a su campaña y la de chumpón tienen tiene también como 60 60 y llega llegan a 490 en total pero la cruz parlante es algo que creó el licenciado estrella como el primer presidente municipal para el bien de los dignatarios mayas municipal para el bien de los dignatarios mayas